que es importante saber cuáles son las principales causas de los accidentes automovilísticos y son varias, ¿eh? De acuerdo con el Inegi, en 2021 en México se reportaron 340,415 accidentes de tránsito. En estos, 275,000, lo que corresponde al 80%, solo llegaron a daños materiales y al menos 3,894 accidentes corresponde a eventos en los que se identifica al menos a una persona fallecida. El domingo fue el día en el que se reportó mayor incidencia de víctimas en accidentes seguido del día sábado y el lunes. Claro, los chavos, la gente se va de parranda, se va de fiesta, sale del sábado para el domingo o algunos de domingo para el lunes y ocurren estos accidentes. Para profundizar en este tema y comprender la importancia de este asunto, porque además tiene que haber otro factor que tiene que ver con la calidad de sus neumáticos, estos también pueden originar una llanta en mal estado, puede causar un accidente. Vamos a hacer conexión con Carlos Pérez, director de NICE México, para hablar respecto a los accidentes viales y las causas que los provocan. Bienvenido, Carlos, gracias por hacer conexión. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Muchísimas gracias, Carlos. Pues bueno, ya adelantamos un poco cuáles son las principales causas, cuáles son las más comunes, entre ellas ya comentábamos, tú eres un experto también en conocimiento de la calidad, las condiciones de los neumáticos, las llantas. Pláctícame de qué manera influye todo esto para que se causen este tipo de tragedias o accidentes viales. Mira, lo principal es obviamente el cuidado y el desgaste de los neumáticos. En México y en algunos otros países se cuenta con regulaciones. En México son normas oficiales mexicanas que tienen por objeto salvaguardar la integridad de las personas al certificarse las llantas que se comercializan en el país. Hay dos normas, la 86 y la 186. Una es para vehículos menores a 4.5 toneladas y otra es para mayores a 4.5. En esta certificación se prueba la resistencia, cómo se comporta la llanta cuando rueda, resistencia a la perforación, al desgaste. Pero lo más importante es que la gente compre llantas certificadas que garantizan por lo menos de que la llanta que se está comprando tiene las especificaciones que aplican para un país como México. Obviamente nadie está a salvo de los baches y eso puede generar que una llanta se dañe significativamente, se rompan sus cuerdas, se generen lo que le llamamos chipotes a las llantas y se vuelve en un peligro rodar con esas llantas en función de la dimensión del daño que tenga la llanta que puede reventarse en cualquier momento y generar un derrape, un accidente a las personas que van en ese automóvil. Obviamente el desgaste de la llanta conforme la llanta va rodando más de 30, 40 mil, 50 mil kilómetros dependiendo de la calidad de la llanta y su uso, pero pues también el que no tenga dibujo, como le llamamos coloquialmente, hace que esa llanta no tenga el amarre al piso y se deslice y más en estos tiempos de lluvia con mayor humedad pueda generar un accidente. Nosotros como organismo de certificación buscamos que las llantas nuevas estén en buen estado, sean certificadas, cumplen con especificaciones, contamos con laboratorio y salen al mercado. Pero ya mucho depende de los consumidores, de los automovilistas que cuiden sus llantas, que las estén revisando en cuanto a la presión de aire. Y una llanta nos dice tantas cosas en su alrededor, no sé si tú te has percatado, alrededor de la llanta tenemos mucha información que la gente luego no sabe leer, cuál es el ancho de la llanta, cuál es la construcción de la llanta, el índice de carga, el índice de velocidad, todo eso nos lo dice la llanta en su contexto y eso es importante que como consumidores automovilistas lo sepamos. Sí, Carlos, a veces ni siquiera sabemos cuando acudimos, vemos que la llanta está baja y eso porque generalmente alguien que va circulando a un lado nos dice tu llanta está baja. Exacto, a veces ni siquiera nosotros nos percatamos, a veces ni siquiera sabemos cuánto de presión, cuántas libras hay que ponerle a la llanta, no para que es una llanta adecuada para poder rodar. Y fíjate que ahí tocas un tema interesante porque todo esto se mide en libras, ¿no? Y el sistema métrico decimal no aplica o pareciera que no aplica para las llantas, ¿no? ¿A cuántas libras quieres tu llanta? Bueno, la llanta te dice exactamente en su indicación cuál es la presión máxima que puede tolerar esa llanta para un uso óptimo. Peligro es, quería yo comentarlo abiertamente, es por ejemplo las llantas renovadas. Si bien hay muchas empresas en México que tienen sistemas de gestión y procesos de renovación de llantas muy bien estructurados, también hay muchos que no. Y en México es clásico que ciertas unidades de transporte de pasajeros o quizás de tractocamiones, de transportes de carga, utilicen llantas renovadas. ¿Qué sucede con las llantas renovadas? Si no fue bien vulcanizada la renovación de la llanta, una nueva capa de hui alrededor de la llanta, pues esta puede desprenderse. Y yo sé que mucha gente ha de estar viendo, cuando va por carretera ve, pedazos de llantas alrededor que caen o que están por ahí tirados. Bueno, eso resulta de que cuando se acaba la renovación y vuelve a tocar el casco en el asfalto, la llanta se rompe y se desprenden pedazos. Y eso puede generar accidentes también, ¿no? Cuando una llanta de estas se desprende, pues son pedazos de hule que pueden pesar dos, tres, cuatro, cinco kilos o afectar en la circulación a un automovilista. Hay que buscar también que esas se... Tener cuidado cuando se va con camiones con llantas renovadas, ¿no? Como les decimos aquí en México, de otras formas, ¿no? Dame una llanta, ¿cómo le llaman? Este... Ay, ya se me fue el nombre, perdón. Oye, Carlos, en términos generales, yo sé que obviamente cada llanta, cada vehículo, el uso, las condiciones son diferentes, pero en términos generales, ¿cuánto tiempo de vida tiene una llanta? Mira, también está especificado, pero las llantas pueden tener incluso una caducidad por el hule, el caucho con el que están elaboradas, pero normalmente estamos hablando de llantas que pueden tener una duración de entre 60 mil y 80 mil kilómetros. Ok. De estarlas rodando constantemente o no más de cuatro años. Muy bien. Digo, la caducidad no solamente es por el... se acabe el dibujo en la... o está rodando, sino también por la resequedad que puede tener este... el neumático con el tiempo. Muy bien, Carlos, pues yo te quiero agradecer este breve tiempo. También kilómetros. Sí, yo te quiero agradecer, Carlos, este breve tiempo, ya nos tenemos que ir a corte, este breve tiempo de haber platicado con nosotros. Nos están escuchando muchos automovilistas en estos momentos, muchos amigos, microbuceros, taxistas, qué bueno que tocamos el punto, qué bueno que platicaste con nosotros, porque sí es importante que le pongan atención. Pongamos atención a quienes tenemos un vehículo a nuestras llantas para evitar un accidente vial. Gracias, Carlos. No, gracias a ti y estamos en las órdenes certificando estos neumáticos para todos los ciudadanos de México. Gracias, Carlos. Carlos Pérez, director de NICE México, que es una, digamos, un órgano regulador precisamente para la certificación de los neumáticos. Hacemos una pausa.